Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. ¿Qué es la testosterona? ¿Cómo se levanta? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, tenemos una pregunta para contestar de uno de los amigos que participa de MetabolismoTV y le invitamos a todos ustedes que cuando tengan preguntas con mucho gusto nos las hacen y nosotros con mucho gusto se las vamos a contestar. Para eso está MetabolismoTV, para aclarar sus dudas sobre el metabolismo y la salud. Fíjense, esta pregunta es muy interesante, dice el amigo Abraham Caro, dice, quería preguntarte cómo aumentar mi testosterona sin necesidad de inyectarme ya que voy al gimnasio. Va al gimnasio 15 horas a la semana, 3 horas de lunes a viernes, tomo un licuado de proteínas y quería saber una dieta para ganar masa muscular ya que casi todos tus videos hablan sobre adelgazar. Vamos a contestar primero el tema de la testosterona, fíjense. La testosterona es una hormona que producimos de forma natural los hombres. Se llama testosterona porque se produce en los testículos y es una hormona que produce musculatura, que es anabólica, o sea que ayuda a construir musculatura. O sea que es bien conveniente para las personas que hacen fisiculturismo, que quieren levantar pesas y construir el cuerpo, pues tener más producción de testosterona. Hay formas de evitar que la testosterona esté muy bajita. Una forma que nosotros utilizamos es que tenemos un producto inclusive que se llama testosterona. Este producto próximamente estará disponible en México, ahora mismo solamente está en Puerto Rico y en Estados Unidos, pero por aquí tienen, por ejemplo, esto es un testosteron, ¿no? Testosteron es un producto que se llama testosteron porque es precisamente para aumentar la producción de testosterona. Este producto contiene un ingrediente patentado que se llama Testofen que ha demostrado que aumenta la producción de testosterona hasta un 98%. Nosotros lo utilizamos porque el hombre según va envejeciendo cada vez produce menos testosterona y usar algo que aumente la producción de testosterona le ayuda a construir más masa muscular y como esa misma masa muscular es la que quema la grasa, pues entonces ayuda a la persona a adelgazar. Tiene un beneficio marginal el testosterona que también aumenta la habilidad sexual o la proficiencia sexual, ¿no? Pero nosotros principalmente lo utilizamos por el efecto constructor de musculatura y quemador de grasa que tiene la testosterona como tal, ¿no? Ahora, como decía, este producto no contiene testosterona. Lo que hace es que hace que los testículos produzcan más testosterona, ayuda a los testículos a producir más. El hombre, al igual que la mujer, va entrando en un cambio de vida, quiere decir que de la misma forma que una mujer se va acercando a su menstruación y luego al cambio de vida que sería la menopausia, pues el hombre tiene lo que llaman la andropausia, quiere decir que un hombre después de los 30 años de edad empieza cada año a producir un poquito menos de testosterona, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos y con eso se va la musculatura, el cuerpo más fornido, entra un poquito más de grasa y también muchas veces se va el deseo sexual. Así que usamos este producto básicamente para aumentar la producción de forma natural. Ahora, para aquellos que no tienen disponibilidad de ese producto, una forma de aumentar la testosterona es básicamente evitando la grasa, o sea la grasa, la grasa del cuerpo, mientras más grasa tenga el cuerpo, menos testosterona va a haber. Le quiero explicar esto un momentito en la pizarra, fíjense. Si usted quiere tener más testosterona como para construir más músculos, tiene que buscar la forma de que su cuerpo reduzca la grasa. La forma de reducir la grasa es que nosotros usamos, que se yo, la dieta 2x1, dieta 2x1, en caso donde queremos bajar más grasa, dieta 3x1 y esa dieta lo que busca, que es la dieta que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, en este o en el de Estados Unidos y Puerto Rico, lo que hace es que reduce la glucosa del cuerpo. Cuando reduce la glucosa, como es la glucosa la que se convierte en grasa, con la ayuda de la insulina, pues esta dieta lo que hace es que reduce la glucosa, reduce la producción de insulina y por lo tanto reduce la grasa. Ese es el concepto de cómo trabajar. ¿Qué pasa?, cuando un cuerpo tiene un poquito más de grasa de la cuenta, la grasa se aromatiza, la grasa no es una sustancia muerta, es una sustancia que está activa biológicamente. La grasa es actuada por una enzima que se llama aromatase. Esa enzima torna la grasa, la convierte en estrógeno, que es la hormona femenina. Cuando hay estrógeno o más estrógeno de la cuenta debido a que hay mucha grasa y se está aromatizando y se está creando el estrógeno, ese estrógeno conflige y va en contrario a la testosterona. Por lo tanto, mientras más un hombre adelgaza y mientras menos grasa tiene, menos estrógeno tiene. Mientras menos estrógeno tenga, más testosterona va a tener. Así que la simpleza es que una forma es reducirle la grasa al cuerpo. Hay ciertos suplementos que ayudan a construir testosterona. Por ejemplo, el zinc ayuda a construir testosterona. Es también importante que la persona sepa que está comiendo de acuerdo a su tipo de sistema nervioso. O sea, si tiene un sistema nervioso excitado, pues lo que le va a ayudar a producir más testosterona es comer de acuerdo al sistema nervioso excitado. Si tiene un sistema nervioso pasivo, lo que más le va a ayudar a que el sistema hormonal funcione bien y produzca más testosterona es comer de acuerdo al sistema nervioso pasivo. Por ejemplo, a los fisiculturistas le dicen ¿quieres aumentar de masa muscular? Come carne. Pero ¿qué pasa? Eso no es útil para todos porque come carne sería para alguien que tenga un cuerpo bien pasivo, que es un cuerpo bien carnívoro. Como ejemplo, yo tengo un cuerpo pasivo, pues yo como mucha carne y me va muy bien. Por ejemplo, Jorge que está ahí filmando esto, tiene un cuerpo bien excitado, se pone a comer mucha carne, se le tranca el sistema y no va a construir masa muscular. Quiere eso decir que el tema de construir la masa muscular o el tema de levantar la producción de testosterona tiene mucho que ver con uno poder comer una dieta de acuerdo a su sistema nervioso. Hay muchos episodios dentro de Metabolismo TV que le explican la diferencia entre un excitado y un pasivo. Esto se lo comento porque la verdad siempre triunfa.